Bueno, sí que es verdad que este año he madurado un montón y quizá en el Madrid tuve menos minutos de los que esperaba y me hizo madurar mucho y sobre todo ser súper fuerte mentalmente y poder llegar hoy a este Mundial con esa madurez que me faltaba y siendo más fuerte y las sensaciones que estoy teniendo son muy buenas, pero repito que al final es lo que hace el equipo que está yendo bien y eso me beneficia.